Buenos días, amigas, amigos. Hoy toca hablar de los mitos históricos como parte de la historia de las mentalidades, entendida en su sentido más amplio. Primero, como es usual en mí, empezaré con nuestra definición, con una definición historiográfica adecuada a nuestro medio. El mito sería el relato sostenido y transmitido a través de la creencia mezclando realidad y ficción. Naturalmente se trata de un concepto importado de la antropología. Lo que pasa es que a nosotros sí que nos interesa, nos interesa mucho diferenciar naturalmente la realidad de la ficción. También saber sobre la autoría de cada mito, la autoría principal, y los modos de transmisión a lo largo de la historia, obviamente. De hecho, desde el punto de vista historiográfico, para nosotros es sinónimo el mito de tradición. Hay dos tipos de transmisión de las tradiciones, y según esto, y atendiendo también al origen de cada uno de ellos, podemos hablar de mitos y tradiciones de tipo popular y oral, y mitos y tradiciones de tipo culto y de transmisión escrita. En el primer caso, naturalmente, nos referimos a la historia, y es para nosotros analizar la tradición oral y popular, el objetivo principal a la hora del estudio de los mitos y tradiciones, simplemente porque concedemos al sujeto social un papel preeminente en el estudio de la historia. Pero no es menos importante, naturalmente, estudiar las tradiciones y los mitos de tipo culto o literario, que nos remiten a la historiografía o incluso a la literatura. Obviamente, la práctica nos lleva a concluir que la tradición oral antecede bastantes veces, no siempre, pero bastantes veces a la tradición escrita. Y la digo no siempre, porque por poner un ejemplo, en los que yo trabajé, que el mito de María Castaña, se conoce como los tiempos de María Castaña, pues realmente su origen está en un documento publicado en un libro de historia en Galicia en el siglo XIX, aún todavía no tengo claro cómo en el propio siglo XIX aterrizó en el refranero español. Pero quiero decir con esto que hay que aplicar un enfoque global al estudio de cualquier tradición oral, porque está ahí muy imbricada con la tradición escrita. Hay que ver esta interrelación entre el mito culto y el mito popular y oral que siempre existe. Me baso en mi propia experiencia de investigación para la época medieval, pero que en este tema de los mitos y las tradiciones me suelo extender a la época moderna también y contemporánea. Los dos casos en los que he trabajado más a fondo es la transmisión de la memoria irmandiña, por un lado, y el romance del mariscal Pardo de Cela. En ambos casos estudio la tradición oral e imbricada con la tradición o las tradiciones escritas entre el siglo XV y el siglo XX. Tengo mucho publicado, incluida la tesis, naturalmente, sobre el tema irmandiña y sobre el Pardo de Cela. Tengo algunas cosas publicadas a las que podéis acceder, pero estoy preparando un libro en este momento mucho más amplio. Otros temas ya más singulares que estudié fue, por ejemplo, el origen, a finales del siglo XV, de las procesiones de las mortajas en Napopogra do Caramial, y en general los mitos que van, un trabajo mío bastante conocido, sobre mitos de la historiografía galleguista, que estoy revisando a fondo en este momento. ¿Cuál es el papel del historiador ante los mitos y las tradiciones históricas? Pues, primero, a efecto de análisis, debemos diferenciar entre la parte real, documentada, de una tradición histórica, y la parte fabulada. Daros cuenta que incluso en un bulo hay una parte real, o sea, no todo está inventado. Sabiendo siempre que la parte imaginaria, es decir, que suma imagen e imaginación, que la parte imaginaria de una tradición popular, oculta, o normalmente ambas cosas, a la vez, también forma parte de la historia. Y es una parte muy importante porque forma parte de la historia, naturalmente, de las mentalidades. A menudo, el imaginario colectivo mueve montañas, es decir, tanto en el pasado como en el presente. Todavía hoy, porque todavía hoy, podemos decir que el imaginario que viene de reinventarse a través de los medios de internet, de las fake news, como bien sabemos y bien sufrimos. Urge, por tanto, diferenciar la dimensión real de la dimensión ficticia de los mitos y las tradiciones. A nosotros esa diferenciación nos viene de oficio, pero es que además, como hacemos historiografía crítica, utilizamos esa diferenciación necesaria entre lo documentado y lo imaginario de las tradiciones y de los mitos para desvelar manipulaciones y oscuras intenciones, para ver un poco qué intereses están detrás de cada mito, de cada variación que se introduce en una tradición histórica. Eso, naturalmente, es muy importante porque hay mitos benignos, pero también mitos malignos. Una de las preguntas que nos hacemos los que trabajamos sobre las tradiciones históricas es cuánto dura una tradición oral popular. Bueno, los antropólogos tienden a hablar de un siglo, de tres o cuatro generaciones. Yo lo comprobé así en el caso de la transmisión de la revuelta birmandiña entre el siglo XV y el siglo XVI, pero también aprendí en mis investigaciones que una tradición oral puede durar mucho más que esas tres o cuatro generaciones a las que hacemos referencia si existe un apoyo material. Ese apoyo material puede ser escrito o puede ser también rituales o prácticas. Bueno, el gran ejemplo mundial es la Biblia. Es decir, la Biblia de origen, como todos sabemos, oral ha llegado hasta nuestros días porque a través de los ritos y las prácticas de las iglesias cristianas que han hecho renacer una y otra vez esa tradición en la cultura popular hasta hoy en día. Yo mismo, en el caso de la transmisión de la muerte, del drama que supuso la ejecución del mariscal Pardo de Cela en 1483, pues me encuentro con que todavía en el siglo XVI se recogen estrofas del cantar originado entre 1483 y 1512 o 13. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que pasando todos esos siglos, pues no queda otra explicación que simplemente esa tradición oral se ha reflejado en escritos que a su vez han reactivado y mantenido con variantes siempre, claro, la tradición oral a lo largo de los siglos. Bien, decimos que la duración puede ser de siglos de una tradición oral. Hay que estudiar muy bien, no solo diferenciando la parte real y la parte inventada, sino también la parte escrita y la parte oral e interrelacionar esas dimensiones entre sí. Sabiendo que son inseparables, ya lo venimos diciendo, la tradición oral y la tradición escrita, no existe una tradición oral pura y una tradición escrita pura, sino que se interrelacionan. Y lo más interesante es cómo las tradiciones orales se van apoyando en transcripciones a lo largo del tiempo. Lo primero que nos encontramos, aunque tenemos pocas pruebas, pero podemos asegurar que existe, son los papelitos, hoy llamaríamos así, llamaríamos las chuletas que los estudiantes usan para, los malos estudiantes usan para presentarse a los exámenes. Entonces es probable y hay indicios de que en muchas casas, cuando se memorizaban los romances, las tradiciones, los mitos, las leyendas, que también se llaman así, pues que a lo largo de los siglos hubiera papelitos que se pasaban para que los más jóvenes, sobre todo mujeres, fueran memorizando eso. Eso existe de una manera más institucionalizada a partir del siglo XVI, con los cantares de ciego, por ejemplo, y ya en el siglo XIX, los pliegos de Cordel, ¿verdad? Es decir, tan importante es la interrelación entre tradición escrita y tradición oral, que realmente conocemos la existencia de las tradiciones orales cuando pasa la escritura. Bueno, hay casos evidentes para la época medieval, como es el cantar de Mio Cis, en general la poesía medieval, el copio romance de Pardo de Cela, que lo conocemos a través de sus versiones escritas, como en general casi todas las tradiciones orales, simplemente porque para las épocas históricas que precedieron a la historia inmediata, pues no había, por lo menos hasta el siglo XX, no había máquinas que permitieran grabar los sonidos y guardarlos en archivos sonoros. Por lo tanto, siempre conocemos la tradición oral a través de su plasmación escrita, que ya veréis entonces todo lo importante que es. El texto retroalimenta la tradición oral originaria y acelera las variaciones, porque eso en el estudio de la transmisión del romance y en general del drama histórico que supuso la ejecución de Pardo de Cela, descubrí que las mayores variantes vienen cuando irrumpe en momentos determinados la tradición escrita. Más que la evolución natural, digamos que en las primeras generaciones de la tradición oral fundadora. Bien, resumiendo, para investigar hoy los mitos y las tradiciones, tenemos que hacer tres operaciones sucesivas. En primer lugar, establecer los hechos que constituyen la base de ese mito de esa tradición, los hechos históricos, por la vía clásica que utilizamos los historiadores para buscar documentación y ver un poco qué es lo que hay de real y documentado en cada tradición y en cada mito. La segunda operación es ver qué interpretaciones generalmente plurales se hacen sobre esos hechos contratados tanto en el pasado como en el presente. Y la tercera operación, que es la más difícil pero no es menos importante, es ver, estudiar las invenciones tanto en el pasado como en el presente que se han ido añadiendo. En cualquiera de los casos, es decir, las interpretaciones a veces antagónicas y las invenciones a veces también contradictorias, etc. Si no reflejan en un momento dado, porque no lo hacen con el paso de los años y de los intereses que van incidiendo en la transmisión de esa tradición, pues si no reflejan las mentalidades de la época, del hecho fundador de la tradición o del mito, bueno, en los casos que estamos citando aquí, sobre todo la época medieval, del final de la Edad Media, lo que sí reflejan y no es menos importante para el historiador de las mentalidades, para el historiador avanzado, lo que sí reflejan son las mentalidades de cada época o de cada presente en que se hace esa interpretación o esa acumulación de datos imaginarios. Por lo tanto, en cualquiera de los casos merece la pena y deberíamos completar el círculo naturalmente y estudiar una tradición desde que nace alrededor de determinado hecho histórico hasta que se reinterpreta y se introducen invenciones, cosa que ya sucede desde el primer momento, porque el propio medio oral, en ese sentido, se presta también a imaginar y a exagerar y a todos esos fenómenos que están detrás de lo que es el imaginario colectivo. En fin, y termino este episodio de hoy. Los medievalistas sabemos que la realidad inventada puede ser infernal, todavía hoy. Todavía hoy, cuando la verdad y la mentira no se distinguen, o dicho de otra manera, hoy, cuando no interesa distinguir la verdad de la mentira, también puede los resultados ser infernales. La experiencia este mismo año que hemos tenido, en el mes de enero, con el movimiento trampista en los Estados Unidos, nos indica el perigo que puede llegar a suponer un mito que falsea, en función de intereses oscuros, partidistas, la historia. Y que forma parte de la propia historia. Esas falsificaciones, obviamente, y debemos estudiarlas y si ha lugar, en función de los valores que tiene que representar la historiografía, criticarlos. El historiador ha de asumir su responsabilidad ante los mitos y las tradiciones apoyados en la historia, que son la gran mayoría de ellos. Hay que investigarlos con la idea de separar el grano de la paja. Y preguntarse quién puso la paja ahí, cuándo, cómo, por qué, para qué, tal vez, y eso es de lo que tenemos que alertar, tal vez, para y combatir, alertar y combatir, tal vez, para plantar fuego e incendiarlo todo. Por fortuna, hasta ahí, no llegó la ocupación al Capitolio por parte de las hordas bárbaras trampistas en el comienzo de este año. Que podamos seguir contribuyendo desde la historia a que eso no suceda en el futuro. Bueno, nada más. No os aconsejo lecturas porque todo lo que he expuesto aquí es una síntesis breve de un enfoque metodológico que está integrado en las investigaciones empíricas que yo he hecho. Todavía no lo he publicado aparte y, por lo tanto, no puedo ofreceros eso. Pero pienso que con lo que he dicho os he dado, creo, unas pistas para que os animéis a ampliar la investigación de la historia, de los hechos comprobados, a los mitos y tradiciones que generan estos hechos. Sobre todo, determinados hechos que por su gramatismo o su interés actual se prestan a la invención de datos. La próxima semana hablaremos de las identidades colectivas en la historia. Nada más que la fuerza de la historia os acompañe.